¡Suscríbete al canal! En 1984 se oficializó que cada 24 de octubre se conmemorara a nuestro himno nacional y el nacimiento del compositor Rafael Álvarez Ovalle. Cada una de sus estrofas expresan el orgullo de ser parte de este país. Cada palabra nos refleja que todos somos una familia, una gran nación. El himno nacional de Guatemala fue compuesto para relevar en el imaginario de Guatemala el de la República, propiamente Guatemala, que fue fundada por el general Rafael Carrera en el año de 1847 para rememorar o para sustituir el imaginario católico que se tenía, el imaginario religioso, ya que antes en vez del himno de Guatemala la gente se cohesionaba a través de los rezos y a través del canto de la salve o distintos cantos derivados de la religión católica. Entonces, como la escuela en el sentido liberal pasa a ser laica, gratuita y obligatoria, el imaginario pasa a ser de carácter laico. Entonces, dentro de eso se va a necesitar un canto específico para abrir las clases, para crear en los niños una memoria de orden no religioso. Y entonces, en función de eso, se convoca a un himno nacional. Por supuesto que ya existía un himno desde la época de Rafael Carrera, un canto patriótico, pero se llama oficialmente a una sustitución del mismo en el gobierno de José María Reina Barrios en 1897. Y este concurso es ganado por el escritor cubano José Joaquín Palma y en el sentido musical es por don Rafael Álvarez Sovalle. En 1934, a petición del expresidente Jorge Ubico, se ordenó realizar cambios a la letra del himno nacional. En el año más o menos, en 1934, se van dando cuenta, conforme se va enlazando otros momentos, por ejemplo, la iglesia católica, que es Monseñor Duro y Suré, se va enlazando con el quehacer político del gobierno liberal de Jorge Ubico Castañeda. Entonces, hay una revisión histórica por parte de uno de los intelectuales más grandes que hay en su momento, que es José María Bonilla Ruano, quien va a estudiar el himno y se da cuenta que tiene más partes alusivas un poco a la guerra, por ejemplo, de independencia de Cuba. Como dato curioso, se tiene que no es el primer himno nacional, sino el segundo, pues la primera composición fue creada por Ramón Pereira Molina en 1879, que fue también llamado el himno popular de Guatemala.